Estampado de una gorra en vinil textil Materiales Una tiza sastre Una cinta métrica Un estilete o cúter Una gorra En este caso es de 100% poliéster Y papel teflón Comenzamos sacando las tuercas mariposa Si no tenemos la llave apropiada las aflojamos de esta manera En este caso tenemos la máquina 8 en 1 Aquí aflojamos solo lo necesario Y damos un leve empujón para atrás Luego aflojamos el enchufe de conexión A este punto ya podemos sacar las tuercas por completo El ajuste de estas tuercas más se lo realiza con la mano Después colocamos la placa calefactora para gorras A continuación colocamos las tuercas mariposa Luego metemos A continuación sacamos la placa calefactora para camisetas A continuación sacamos la placa calefactora para camisetas En este sector tenemos un agujero guía Con el respectivo conector Luego colocamos el accesorio prensa para gorras Que tiene su respectivo caucho Luego aflojamos el tornillo de presión El ajuste aquí no lo realizamos exageradamente En esta parte podemos tener una señal o una medida Para saber exactamente hasta donde tenemos que mover el tornillo O también podemos tener una medida En este caso es de 6 centímetros y medio Continuamos con el proceso colocando la gorra Antes de colocar la gorra podemos coger las medidas Esto lo realizamos si queremos un trabajo perfecto Si ya tenemos bastante experiencia lo podemos coger sin colocar las medidas En este caso el total nos mide 19 centímetros Y tenemos un logo de New York Si ya tenemos bastante experiencia lo podemos colocar sin coger las medidas Y prácticamente lo centramos al logo En este caso vamos a dejar 2 centímetros de arriba y 2 centímetros de abajo Dale un like y suscríbete a mi canal Y no te olvides de activar la campana que aparece Al lado inferior derecho del título del video Si tenemos un poco de pelusas en esta parte la sacamos Después colocamos la gorra Otro tipo de prensas nos vienen con una palanca en esta parte Que engancha de esta manera A continuación colocamos el logo La parte que tiene relieve tiene que ir para abajo Encendemos la plancha Y regulamos la temperatura a 160 grados Y 15 segundos Como vemos esta máquina tiene grados Fahrenheit Es decir que es un sistema inglés Y si queremos transformar de Celsius a Fahrenheit Lo podemos averiguar en internet En este caso queremos transformar 160 grados Y nos sale 320 Por lo tanto la gorra la estampamos a 320 grados y 15 segundos En esta máquina tenemos P-1 y P-2 Para los grados sería P-1 Si vamos a hacer en grandes cantidades se recomienda poner aquí un seguro Para que no se resbale la gorra En los grados puede haber pequeñas variaciones Todo depende del material con el que se realizó la gorra Luego ponemos los segundos A este punto a la prensa la tenemos lista Una vez que está caliente la prensa Colocamos el logo La parte que tiene relieve va para abajo Este tipo de material por lo general nos viene con un pegamento Después colocamos el papel teflón En este caso tenemos dos pedazos A continuación bajamos la prensa Hasta que nos suene la campana El siguiente paso es verificar si se pegó bien el vinil Y a simple vista se ve que el trabajo está bien hecho Porque el estampado nos queda tipo cuadros o pixeles Dejamos que se enfríe un poco y sacamos Esto lo hacemos despacio Estas pequeñas manchas son de pegamento y de tiza sastre Podemos pasar un trapo y nos queda totalmente limpia Y a simple vista se puede ver que el trabajo nos quedó al 100% La gorra ya acabada nos queda de esta manera Y nos queda lista para irnos de pachanga Y eso es todo en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!